Un par de delincuentes robaron en una tienda, a pesar de que estaba copada de mujeres y niños. Conozca dónde ocurrió el hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad y qué sucedió tras el operativo ejecutado por la policía. Mucha atención. El comandante de la Comisión de Tránsito del Ecuador confirmó que se multará a los transeúntes que no usen el paso peatonal. Estaremos en vivo junto a la comunidad desde el lugar de los hechos. Lo atrapó infragante. Una mujer con una orden fiscal entró con policías a una habitación de un motel y confirmó lo que sospechaba. Descubra en qué lugar ocurrió y cómo halló a su esposo. Te la lanzo nomás contigo. Incendio en el centro de Guayaquil. Entérese cuántas personas murieron y resultaron heridas en el siniestro que se registró en un inmueble. Una persona se lanzó desde el segundo piso. Amigos televidentes, bienvenidos a la Noticia de la Comunidad. Marcelita, buenos días. Hugo, amigos televidentes, viernes, fin de semana. 15 y 15. Se ha terminado la primera del mes de enero. Luxiola lista para informarnos. Luxiola, muy buenos días. Un gusto saludarlos, Marcela. Hugo y a nuestros televidentes. Estoy en la Avenida Perimetral. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que realmente preocupa porque es impresionante cómo todavía hay peatones que cruzan arriesgando sus vidas por debajo del puente pese a que los accidentes de tránsito, pese a las campañas, es impresionante cómo cruzan por debajo del puente. ¿Qué pasó? No quieren hablar a la señora, les dio vergüenza. En todo caso, ¿cree que es correcto cruzar por debajo del puente? No. ¿Ya? ¿Y por qué hay personas que lo hacen? Porque se le da más facilidad cruzar por aquí abajo del puente. ¿Usted lo ha hecho? No, no lo ha hecho. ¿No? ¿Está de acuerdo con que se los multe? Sí, está bien. ¿Está bien? Recordemos que quienes cruzan por debajo de los pasos peatonales tienen una multa de 5% del sueldo básico. Estoy con una pareja, muy buenos días, ¿cómo están? Estoy hablando de las personas que reinciden y cruzan por debajo del paso peatonal. Yo veo que ustedes lo hacen por donde debe de ser, ¿no? ¿Verdad? Debe de ser, niña. Por favor. Es que esa gente que cruza por el lado de allá abajo no tienen sentido, no tienen conciencia de ellos mismos para poder coger y pasar como debe de ser. Mira, ahí estamos viendo uno. No solamente, eso es lo que le vengo diciendo yo ahorita a mi señora. Una señora con una niñita se atreve a pasar por ahí. No solamente pasa el peligro ella, sino que pasa hasta la bebita pasa el peligro. ¿Le da indignación, Venezuela? Claro, a mí me da indignación, lógicamente, porque pone en peligro hasta a su propia hija. ¿Oye? Oiga, este, escúchame una cosa. Ellos dicen, es que estoy apurado. Así es, pero en cambio la ignorancia es de ellos. O dicen, es que no puedo subir escaleras. No, es que no puedo. Yo que soy un viejo la subo. Hágame el favor. No hay excusas. No hay excusas, pues no hay excusas. Muchísimas gracias, caballero. Gracias. Estamos escuchando y lo que él dice es muy cierto. Ahí estamos viendo a mujeres. Miren cómo acaba de treparse el joven, el muro. Realmente aquí ya las personas, lo que está pasando en este momento, en este punto, estamos a la altura del PAI 21, pasa de todo. No, déjenme decirles. Y no solo, miren en este momento cómo corren las personas. Pese a que ahí no es el paradero, el bus se estacionó ahí y la gente tiene que correr a ese punto para subirse al bus. Pese a que el paradero, si me ayuda Fernando, el paradero está ahí. Miren unos cuantos metros. No se estacionan, no se orillan. Miren que la misma metrovía no se orilla. O sea, aquí pasa de todo. Muy buenos días. Todos los días coge aquí bus. No. Ustedes sigan. No. Oiga, ¿cómo es aquí? Un poco veo que hay de desorden a la hora que no puse espada. Aquí es peligroso eso. ¿Qué no más aviso? Peligrosísimo eso, eso, aquí. Oiga, con respecto a los platones que insisten en cruzar por debajo del puente. Nadie pasa por ahí. Todo pasa, a vez de subir los platones, pasan debajo de los platones y se pasan al lado de acá. ¿Usted cómo cruzó la calle? Yo. Sea sincera, a ver. O sea, yo pasé allá para acá, por mi casa. Pero, a ver, ¿cruzó por el puente? Sí, por el puente. Sí, cruzó por el puente. Sí, yo. ¿Usted sí por dónde debe ser? A ver, ¿por qué? Sí, porque hay peligros ahorita. ¿Usted no quiere correr peligros? No, yo no quiero correr peligros. Ahora. Bueno, en este momento acabamos de ver también a los dos jóvenes de blanco que acaban de cruzar corriendo la calle. Son jovencitos. Oiga, ¿no le dio miedo cruzar así? ¿Pero sabe que es peligroso? Sí, sí, sabemos que es peligroso. ¿Por qué lo hizo? Es que estábamos apurados por eso. Ya, pero si hubiera salido con tiempo de su casa. Sí, hubiera cruzado el puente. Ya, oiga. ¿Por estar apurado usted arriesgó su vida así, señor? Ya que si le pasa algo a usted, su familia es la que sufre, ¿no es verdad? Sí. Ok, ya no lo vuelven a hacer. No, chiquita, tengo mucho cuidado. Yo les decía hace un rato, ahí estamos viendo. Mire, tiene hasta tiempo de amarrarse los zapatos el caballero, mírenlo. Tiene hasta tiempo de amarrarse los zapatos. Realmente lo que ocurre aquí, repetimos, a la altura del PAI 21 de la avenida Perimetral, al fondo vemos otro chico que se está saltando la avenida, es uno tras otro aquí, pasa de todo. Aquí pasa de todo, realmente es lo que estamos, es lo que podemos observar. ¿Cómo está joven? Está viendo cómo hasta tiempo de amarrarse los zapatos tiene cuando cruzan por debajo. Sí. ¿Todos los días usted coge aquí? Sí, todos los días veo. ¿Qué nomás ve usted? Muchas personas cruzan por debajo del puente, lo que pasa es que dicen que hay muchas vueltas. Cinco creo que, casi más de diez minutos cruzando el puente. A ver, vamos, para graficarlas, claro, aquí no hay escaleras. No, pero igual, se demora mucho, entonces por eso creo que la mayoría de las personas deciden cruzar por debajo del puente. ¿Usted cómo lo hizo? ¿También por debajo? No, algunas veces sí cruzo por debajo, no lo voy a decir. Lo admite. Lo admite. Ya, ¿por qué? Porque yo algunas veces salgo apurada, pues, y como que más rápido es cruzar, pero también sé pasar por el puente. Oiga, pero cuando usted cruza de esa manera, ¿no le da miedo sufrir un accidente? Sí, claro. Claro que uno se atiende a sufrir algún accidente. ¿Alguna sí lo hace? Sí, pero no lo hago mucho, pero sí lo hago de vez en cuando. Bueno, ahí lo están confesando, la joven acá, y confesar que ella también lo hace. Más adelante vamos a continuar reportando desde este punto de la avenida Perimetral. Ahí estamos un caballero que tiene tiempo ahora de tomar foto. Él tiene tiempo de tomar una fotografía. Bueno, es lo que pasa aquí todos los días, justamente a esta altura de la vía Perimetral. Vamos nosotros a continuar en este punto para seguir dándoles a conocer lo que está pasando aquí. A la espera, si alguna gente también de la ATM se hace presente. Regresamos a estudios. Muchas gracias, Luciolo. Bueno. Gracias. Entonces, vea. Vea, no quiero ser pájaro de malagüero, ni hacérmela de la pitonizo, ni de adivino, ni que tengo la bola de cristal, ni mucho menos. Pero eso no se va a mover. Perdónenme. A no ser que se tomen medidas drásticas de sanciones económicas y se capture o se aprece de alguna manera, aunque sea momentáneamente, hasta que paguen una multa, quienes lo hacen, creo que ahí quizá, quizá, mi querida Marcelita y amigos televidentes, con todo respeto. O la otra, que ya la he propuesto, hacer un muro tipo Berlín. Ya más alto. Sí, de unos 10 metros. Claro, porque ya se han tomado medidas, se han puesto pasos, peatonales, un muro. Un muro de 5 metros. Claro. Le hacen escaleras a Marcelita. Le hacen escaleras. O se hacen huecos y se suben. Porque es la mala costumbre, es la falta de cultura, es la gana de hacer lo que me da la gana. Bueno. Bueno, y ahora les contamos que una persona murió y otra resultó herida en un incendio que consumió una casa de construcción mixta, ubicada en el centro de Guayaquil. El Departamento de Criminalística de la Policía Nacional inició las investigaciones del suceso, que alarmó a los habitantes y transeúntes de ese sector. Las imágenes captadas por una cámara del sistema Ojos de Águila, dejan en evidencia la magnitud que alcanzó el incendio, registrado en las calles Riobamba y Piedraíta. De ese mezzanine de la florería de arriba. De ahí empezó. Yo vi que a donde salían las llamas, por eso grité como loca yo. Después tuvo una mala, digamos, una imagen que no puedo olvidar. Y un señor se tiró de ahí y cayó al suelo, seco. Según los vecinos, las llamas envolvieron el sitio con tanta violencia, al punto de no permitirle la salida a una mujer que falleció al interior del inmueble. Iba a meterme a sacar a la señora, pero una señora se quemó, ñaño. Se quemó. Pero cuando sentí que, ¡pum! cayó el señor. Cuando me quise meter a sacar a la señora, no pude por los cables. Explotaron, ñaño, explotaron. Ahí se murió ese señor, se quemó. La persona que consiguió salvarse tras saltar desde el primer piso alto, había sufrido quemaduras, a más de las heridas, producto de la caída. Una casa, como les indicaba, construcción mixta, piso de madera, muchas cosas en su interior, y todo fue consumido por la rapidez del fuego y sobre todo los pequeños del sitio. Tenemos que esperar a terminar las operaciones del incendio para poder entrar con la policía, poder determinar qué pudo haber sucedido. Agentes de la DINASED y Fiscalía acudieron al lugar para juntar información sobre lo sucedido la tarde de este jueves. No existen indicios al interior, la jornalística en este momento va a dejarse cerrada el domicilio para el día de mañana establecer si es que el incendio fue causado por algún cortocircuito o de forma accidental, o si fue creado el incendio. Pues nos hemos acercado y hemos contratado que existe una persona fallecida por inhalación de humo, y unas partes del cuerpo está también, sufre quemaduras graves. Ha fallecido. El herido permanece asilado en el hospital Luis Bernazo. El cadáver de la mujer fue llevado a la morgue de la policía a la espera de ser reconocido por sus familiares, mientras que el sitio del incendio será especialmente analizado por personal de criminalística para establecer las causas del flagelo, informó Ítalo Ruiz. Lamentable y lamentablemente otro incendio, una casa de construcción mixta quedó consumida por el fuego. Esto sucedió en el suburbio oeste de Guayaquil. Se presume que un cortocircuito se originó cuando nadie se encontraba en el inmueble, pero afortunadamente no se registraron víctimas mortales. Y de pronto la situación se volvió tensa debido a que las llamas eran visualizadas por los habitantes de las calles 26 y O'Connor, en el suburbio de Guayaquil, una casa de construcción mixta empezó a arder, de ahí que los moradores llamaron a los bomberos, pidiendo la ayuda respectiva, pues el fuego podía extenderse a otros inmuebles. Vive suave, entonces, estaba una chispa, dicen los muchachos, no sé, como aquí en el sector de la 26 y O'Connor, ha habido rapidito que se ha rescindado la casa, eso es pérdida. Estaba con mi hermano en la casa, y nosotros nos venimos corriendo. ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué se habría orajenado? En el cuarto circuito, dice. Algunos testigos aseguraron que en el lugar vive una mujer sola, y que ahora toca empezar de nuevo. Entre lágrimas familiares de la afectada, veían cómo se había perdido todo. No sabemos, estamos desviados. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que le han dicho con ustedes? Usted, señor, recién yo llego. ¿Usted es propietaria de la casa? No, mi mamá, mi mamá. Con la presencia de los integrantes de la casaca roja, daban los detalles de las primeras indagaciones al respecto al suceso. Al llegar a las primeras unidades, estos encontraron prendido la planta baja y la planta alta, donde que los vecinos, los moradores con la policía forzaban la puerta, ya que los propietarios felizmente no se encontraban. Prácticamente todo quedó en escombros debido a que la casa es de construcción mixta. Para sofocar las llamas, se necesitaron aproximadamente ocho unidades, pero no se registraron víctimas mortales. Sin embargo, en medio de la tragedia, una poderosa imagen de fe se mantuvo intacta. Las llamas no lo alcanzaron. Muchos dicen que es un presado. EPS a las cenizas, tienen la esperanza de que vengan mejores días. Informó Julio César Sao. Bueno, aquí hay más información para ustedes. Así es, ahora les contamos que un motociclista resultó herido en un accidente de tránsito registrado en el norte de Guayaquil. Al parecer, según informan testigos, el afectado habría estado circulando a exceso de velocidad. En esta moto circulaban dos personas aparentemente a exceso de velocidad. Y fue a la altura del sector de la Florida que el vehículo de dos ruedas chocó contra una camioneta. El conductor de la moto recibió la peor parte. El carro venía delante, la moto, yo no sé, el solero, no sé. La velocidad y ahí lo vino a raso. La otra niña, el chico, el otro cayó allá, el otro cayó así, no sé qué pasó. El señor venía recto, pero la moto venía así y no se aguantó. Por más que el señor iba frenando, igual no pudo, la moto se le metió por debajo. Igual seguía el carro y antes, de gracias a Dios, el señor no se murió, el chico. Él por lo menos quedó ahí. Para médicos del cuerpo de bomberos atendieron al herido. Mientras que personal de la ATM tomó procedimiento en el sitio, trasladando ambos vehículos a los patios de retención vehiculares y reteniendo a uno de los conductores, al de la camioneta. 6-0-1, hay siete tránsitos, la moto con el vehículo. Nosotros siempre estamos aquí en esta vía principal, sin guardar, pero que es una zona conflictiva. Y por eso nos tocamos con el paciente. Aparentemente, los ocupantes de la moto no traían puesto el casco de seguridad. Informó Jorge Salazar. Bueno, las cámaras de seguridad del sistema Ojos de Águila captaron el instante cuando dos personas se movilizaban en una moto y resultaron heridas tras hacer una mala maniobra. El accidente de tránsito provocó congestionamiento vehicular en el sur de la ciudad. El escenario fue en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. Y las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana captan instantes en los que dos personas en una moto se accidenten en la vía. Automáticamente los testigos y moradores del sector van al socorro de los afectados, que por varios minutos permanecen en la calzada. Una mala maniobra habría sido la causante del suceso. En el lugar personal de la ATM se hizo presente para poder controlar el tráfico y que la situación sea grave. Los perjudicados seguían en la vía, siendo atendidos por personas que poco a poco se agrupaban para darle los primeros auxilios. En cuestión de minutos llegó la ambulancia para ayudar a los heridos. Después de ser atendidos, fueron trasladados hasta casas de salud cercanas, informó Julio César Saona. Cambiamos de tema para informarles que una presunta red de trata de menores fue desarticulada en la provincia Sáchila. Dos hombres quedaron detenidos y son sospechosos de reclutar a las adolescentes, tomarles fotos para un catálogo pornográfico y luego las ofertaban a clientes. Dos casas ubicadas en el sur de Santo Domingo fueron allanadas por la Policía Nacional. En el lugar aparentemente se procesaban catálogos de tipo pornográfico para ofertar servicios sexuales de menores de edad. El tratante se ponía en comunicación a través de celulares y a través de WhatsApp empezaban a enviar las fotografías de las chicas que estaban disponibles. También se encontró una libreta dentro de las evidencias donde consta el detalle de los nombres completos de las chicas y los días donde se registran las citas que ellas tenían ya en agenda para posteriores días. Fue la desaparición de una menor lo que permitió dar con esta presunta red de trata de personas que tendría al menos cuatro meses de actividades y en la que habrían sido captadas más de 40 adolescentes. Por medio de la adolescente que fue desaparecida, que pusieron la denuncia, resultó ese tipo de... ¿De ahí partieron para la investigación? De ahí se partió para la investigación, porque con ellas hay raíces, hay otras adolescentes más que se encuentran involucradas. Dos hombres fueron detenidos durante el operativo, junto a evidencias como dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, discos duros, una computadora y hasta una libreta donde se llevaba el registro del ilícito negocio. Se sobreentiende que los servicios serían servicios sexuales, pero eso está en investigación en este momento, pero se sobreentendería porque las fotografías dan cuenta de eso. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. Bien, inmediatamente salimos de estudio nuevamente para ser listado. Ahora nos enlazamos con Enrique Muñoz. A ver qué nos dice de esa situación insoportable que se vive en el sector que te encuentras, Enrique. Adelante, buenos días otra vez. Claro que sí. Hola, Hugo. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días, amigos televidentes. Contarles es una cosa, vivirlo aquí es otra. ¿Acaso un auténtico infierno para las personas de la cooperativa 8 de julio? Estamos en el sector Florida Norte. ¿Por qué? Vamos a graficarlo para que ustedes puedan ver un poco más gráficamente. Valga la redundancia. Miren un poco cómo es que estas familias están soportando estos torrentes. A ver, aquí vemos... A ver, denme un permisito. Miren, esta es una alcantarilla que se rebosa. Es parte del problema que tienen en aproximadamente unas 3, 4 cuadras a la redonda. Ellos están bordeados, regados por aguas negras y casos más críticos como la alcantarilla de acá. Este sí es un torrente. Este sí es un manantial de aguas servidas. Con esto es con lo que conviven aquí los moradores de la cooperativa 8 de julio. La pestilencia es insoportable. Miren ustedes, solamente imagínenlo. Aquí hay personas que viven... El señor... Señor, buenos días. ¿Quién vive aquí? ¿Usted? Señor, oiga, con este perfume usted desayuna, almuerza y merienda. No, tuve que dejar la casa agotada. Dejé la casa agotada. Ah, es que el señor, al señor el agua servida se la metió a la casa. El señor tuvo que dejarlo. Dejar la casa agotada. ¿Desde cuándo, señor, usted ya no dejó? Tres meses. Como tres meses tiene hecho. O sea que, mire, las alcantarillas no funcionaron nunca. Porque se llenaron y estaban al tope ahorita, que ya hace tres meses se han transbordado. Claro, eso es lo que nosotros estamos viendo, señor. Me cuentan que el sistema alcantarillado tienen recién, más o menos. Sí, esto tenemos aproximadamente más o menos un año, ¿no? Y según los señores de Interagua, dijeron que esto todavía no les han entregado a ellos. Que de lo cual, pues, ellos tampoco, pues, no pueden meter profundamente esto. Pero nosotros, cuando no había este alcantarillado, estábamos en mejores condiciones. Nunca nos pasó esto. Jamás en la vida. Pero ahora, pensando que esto se iba a mejorar, que iba a solucionar de otra forma, decíamos contentos nosotros, por el alcantarillado, como cualquier persona. Pero, lamentablemente, no nos ha funcionado nada. Ha sido un fracaso totalmente. En la compañía, no sé cómo se llama esa compañía, lamentablemente, yo tuve discusión con el señor, porque yo veía que en las tapas había montones de piedra basura. Y nunca limpiaron. Cuando hicieron la prueba, pasaban una manguera de un lado a otro, pero la cámara no la limpiaba. Entonces, lamentablemente, no es que lo hicieron. Hay una piedra ahí atrás de la cámara, atrás, que está colapsado, que los señores de Interagua han venido como tres o cuatro veces. Pero ellos lo que vienen nomás solamente es hacer una limpieza de unos 20 o 15 minutos y se van. En esos momentos tienen que ir a almorzar, que ya es hora de retirarse. Entonces, de lo cual, están jugando con nosotros los moradores. Aquí hay niños que se han enfermado, que con la garganta, con el estómago. Y nosotros lo que comemos, sentimos clarito en la comida, en estas aguas putrefactas. Estamos totalmente abandonados. Oiga, si yo no más llevo una hora aquí y quiero salir corriendo, y aquí las personas obviamente tienen que convivir con esta contaminación, contaminación, con esta afectación a la salud, que obviamente enferma a cada una de las personas. Y miren cómo es a cuadras a la redonda que esto se está obviamente padeciendo. Y dicen que es más o menos unos dos o tres meses, ¿no? Sí. Dos o tres meses. No, unos dos meses más o menos, de dos a tres meses, es este problema que tenemos. Es un problema demasiado complicado. Como usted está viendo, todas las cámaras son las cámaras pequeñas que están en la acera. Cuanto los colectores, toditos. Pasaron, cuando hicieron, pasaron un tubo que pasa atrás de esa casa amarilla y atrás está la otra que está colapsada. Pero no nos dan solución. Así como vienen, vienen. ¿Qué vienen a estar, vea? Parados ahí, parados ahí, así, como usted lo ve parado en ese momento. Ahí se rascan la barriga y conversan, ahí hacen de todo. Están media hora, 20 minutos y se llamaban y se desaparecen. Y dicen que vienen al siguiente día y no vienen. El buzo se mete un ratito, está ahí, saca unos cuantos baldes y hasta luego se van. Ya es hora de comer y es hora de irse. Entonces, ahorita porque está el canal aquí. Veo que no han dejado la solución. Y me dicen que lo han reportado incluso. Usted lo reportó. Sí, yo lo reporté. Mire, mire, mire. Yo reporté incluso y nunca me dieron ayuda. Lo reporté. Y así nosotros tenemos niños, niños que juegan. Por si acaso aquí ya llegó personal de Interagua, que se ha hecho presente, que ha visto nuestro reporte en vivo desde hace unos minutos. Y entonces se hizo presente acá para poder realizar ya los trabajos para destapar aquí la alcantarilla justamente para ver qué es lo que pasa. Porque al parecer es un colapso, me atrevo a decir, sin ser ingeniero ni nada por el estilo, es un colapso del sistema de alcantarillado sanitario. Más adelante incluso ya están los buzos que van a tener que ingresar incluso para ver cuáles pueden ser las obstrucciones aquí en el sector de la cooperativa 8 de julio, acá en Florida Norte, en donde como podemos ver el problema ha sido sumamente grave. Así que nosotros vamos a hacer aquí una pausa, Hugo y Marcela, y más adelante ya retornamos para ver un poco el trabajo que se va a hacer aquí. Especialmente la respuesta también, pues lógicamente, que es una respuesta inmediata a la situación. Y ya veremos cuando regresemos a conversar contigo, Enrique, a ver qué es lo que encuentran, cuál es el problema, y a ver si de una vez queda solucionado, qué es lo que nosotros permanentemente buscamos, la solución a los problemas de la comunidad. Gracias, Enrique. Claro que sí. Bueno, y más adelante les vamos a estar informando sobre un par de delincuentes que robaron en una tienda a pesar de que estaba repleta de mujeres y niños. Conozca dónde ocurrió el hecho, este hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad, y qué sucedió tras el operativo policial en este sector. Lo atrapó Infraganti, una mujer con una orden fiscal. Entró con policías a una habitación de un motel, y confirmó lo que sospechaba. Descubra en qué lugar ocurrió, y cómo halló a mi esposo. Él es mi esposo. Él es mi esposo. Él es mi esposo. Un par de delincuentes robaron en una tienda a pesar de que había muchas mujeres y niños. Dios, conozca dónde ocurrió el hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad y qué sucedió tras el operativo ejecutado por la policía. Lo atrapó Infraganti, una mujer con una orden fiscal. Entró con policías a una habitación de un motel, y confirmó lo que sospechaba. Descubra en qué lugar ocurrió, y cómo halló al esposo. Descubra en qué lugar ocurrió. Ahora vamos pensando en más alta, ¿no? Así es. Estamos pensando aquí con Marcelita. Dice, Marcelita, sobre algunos casos que suceden, cuando veas la barba de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. A ti te digo. Justamente sobre casos que veremos más adelante. Más adelante veremos. Bueno. Y ahora les contamos, ya tenemos más información. Los delincuentes interceptaron un vehículo y asaltaron a los ocupantes en el sector de Montesinaí. Los antisociales hirieron a dos de sus víctimas por no, por no, ojo con esto, pongan atención, por no tener ningún objeto de valor que ellos pudieran robarle. Veamos. Tres humildes trabajadores circulaban en un vehículo por las calles de Montesinaí, cuando de repente fueron interceptados por igual número de delincuentes, quienes con armas de fuego y cortopulsantes los despojaron de sus pertenencias. Vamos a dejar un compañero por Montesinaí para el fondo. Entonces se nos aparecen tres tipos con cuchillos y armas y nos amedrantan ahí. Y nos comienzan a golpear, a revisarnos todos si tenemos celulares, plata, nos apoyan plata, plata. En este momento pues ya la fiscalía está oficiando igualmente a la Policía Nacional para que las unidades especializadas hagan la investigación correspondiente con los datos que ellos puedan aportar. Sucedió en horas de la madrugada de este viernes. Los afectados dejaron asentada su denuncia en la fiscalía y dos de ellos fueron sometidos a un reconocimiento médico, puesto que recibieron varios cortes en el cuerpo por no poseer objetos de valor. Al encontrarnos nada, comenzaron a heredirnos físicamente. ¿Pero en qué momento comenzó encarlo este sujeto? Al momento que me estaba pidiendo el teléfono, plata, yo le dije que ya no tenía nada pues. Y él comenzó ahí a hincarme, hincarme, hincarme. A mi compañero le metieron dos puñaladas en el brazo, a mí una en la pierna y me le metieron golpe porque no tenía nada pues. Informó Jorge Salazar. Bueno y durante la tarde de este jueves, un operativo antielincuencial se llevó a cabo por parte de las autoridades policiales, así como agentes de la ATM. Este operativo se efectuó en el sur de Guayaquil. Los detalles a continuación. Fue un trabajo en conjunto entre la policía y la ATM con la finalidad de revisar a los conductores de motocicletas y otros vehículos. Esta medida se aplica para reducir los índices delictivos de la urbe. Algunos de los conductores veían el operativo de buena manera. Uno, el que está normal, está normal pues. No tiene que temerle a nada. Todo está en regla. Está muy bien, hay que hacerlo más continuamente nomás. Claro, se ha venido a la delincuencia, hay bastante con lo que tiene que ver con las motos, pero todos los que tenemos los operativos de la ley no tenemos por qué temer nada. Para las autoridades policiales estas acciones se repetirán en distintos puntos. En esta ocasión fue en el sector denominado La Pradera, al sur de Guayaquil. Ya se manejan cifras y aún falta mucho por hacer, aseguran. Son lugares donde se han focalizado un alto índice de robo a personas. Y estos robos a personas se han cometido muchas veces utilizando la moto. Bueno, dentro de la ciudad se han detenido 45 motos y se tiene 15 detenidos. Así continúan las acciones en la lucha por reducir el AMPA frente a los endarmes, que tampoco dan tregua. Informó Julio César Saona. Cinco sospechosos de ser los presuntos responsables del robo de algunas computadoras portátiles y otros artículos quedaron detenidos en el sector de San Marcos, al centro de Quito. Ellos se movilizaban en un automóvil y las evidencias estaban guardadas en la cajuela. Actuaron en delito flagrante y los equipos se distribuyeron a los diferentes puntos en busca de más sospechosos y otros artículos de computación, así como accesorios. Los cuales no justificaban su pertenencia ni su tenencia legal. De acuerdo a información procesada, supuestamente dichos lugares eran utilizados como bodegas para guardar los objetos de dudosa procedencia. Así llegaron hasta Cochapamba, mientras otros equipos estaban por Pomasqui. Darle la continuidad a la flagrancia en la que nos encontramos para tratar de identificar si podíamos encontrar a los demás integrantes de esta organización. Lamentablemente no ha sido posible. Cerca del mediodía en el sector de San Marcos, centro de Quito, los cinco ocupantes de este vehículo fueron detenidos. El chofer intentó huir al operativo policial. En la cajuela encontraron varias computadoras portátiles y accesorios que supuestamente fueron robados en días pasados. Fue producto de un robo que hicieron al interior de un vehículo que se encontraba transportando estos equipos electrónicos. La dueña de los equipos reconoció los objetos recuperados. En compañía de la policía colocó la denuncia en la fiscalía. Los cinco sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Estamos dentro de un proceso de flagrancia y se le agrado, como usted ve, neutralizar a una organización, un grupo de personas que se han encontrado delinquiendo en la capital. Aparentemente serían parte de una banda que operaba en diferentes puntos de la capital, sobre todo dedicada a la rancha Salty. Cuando ven la oportunidad, no dudaban en ingresar a vehículos locales, incluso domicilios en Quito, informó Iván Casamen. Más información para ustedes, familiares de Marlon de Jesús M. Quien apareció atado de pies y manos en un saco de yuti al sur de Guayaquil, velaron su cadáver y exigen a las autoridades que se esclarezca este crimen, que los autores sean los más pronto detenidos y juzgados. Ellos desean confirmar, saber, descubrir de qué se trató este asesinato. Venganza, robo, porque inclusive se le llevaron la moto a la víctima. Teófilo ha sembrado sus penas en la acera donde abandonaron a Marlon de Jesús al amanecer del martes. Él trabaja en una finca ubicada en el Cantón Naranjito y de su muerte se enteró dos días después. Mi papá me dijo que por favor esté fuerte y esto que el otro, hasta me desmayé en plena iglesia del frente de un parque del Cantón Naranjito. El velorio se lleva a cabo en la casa de una tía, ubicada en las calles Sedalana entre Washington y México. Sabrina es su hermana mayor. Sí, pero nosotros no podíamos creer que era él y tuvimos que reconocer el cuadáver allá en la morgue. En la familia nadie entiende este asesinato. Quieren saber si fue un caso de delincuencia común, porque se llevaron la moto, pero lo dejaron en un saco. Es algo absurdo que espero que por medio de la justicia y que Dios aclare todo esto, que ponga en pie porque con Dios no hay nada oculto. El cuerpo de Marlon de Jesús fue abandonado al pie de una casa que está en venta en la calle La Habana. Sin embargo, la investigación de la DINASED deberá profundizarse, más aún cuando en el sector, sobre todo en la avenida José Vicente Trujillo, no existe una cámara de videovigilancia del ECU-911 y tampoco de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Dicen que trabajó desde los 18, que siempre tenía un proyecto, nuevos estudios en mente y todos los motivos en la casa. Un chico bueno que veía por su madre, por sus hermanos, él era el sostén de la casa. No quieren que su crimen engrose los archivos de la impunidad y la desmemoria. Dios tarda, pero no olvida. Informó Jorge Escobar. Más adelante, lo atrapó Infraganti. Una mujer con una orden fiscal entró con policías a la habitación de un motel y confirmó lo que sospechaba. Descubra en qué lugar ocurrió y cómo halló al esposo. En el norte de Quito, el conductor de un vehículo perdió la vida tras un fatal accidente de tránsito. Perdió el control del automotor y terminó dentro de una vivienda y cuatro personas más resultaron heridas. Las autoridades investigaron y encontraron botellas de licor dentro del automotor. Son imágenes del aparatoso accidente que se registró cerca de las dos de la tarde en el norte de Quito. Como se ven imágenes, de inmediato un grupo de policías conjuntamente con vecinos del lugar acudieron a auxiliar a las víctimas. Uno a uno, los ocupantes del vehículo eran evacuados. Enseguida llegan los equipos de emergencia para tratar de estabilizar a los heridos. En total, cuatro personas resultaron con heridas graves tras el fuerte accidente. Afortunadamente, por el empleamiento policial, tuvieron la posibilidad de evacuarles a tiempo a los heridos. Es un choque lateral con estrellamiento y vuelcamiento con daños a una propiedad privada. Una persona quien había estado en el asiento junto al chofer murió de contado. Hay una persona que fue fallecida y cuatro personas heridas. Aparentemente, los dos conductores y dos personas ocupantes que se encontraban dentro del vehículo y se encuentra volcada en la casa. La hija de los dueños de la casa que fue afectada por el accidente y donde terminó el vehículo cuenta lo sucedido. Nosotros estábamos dentro de la casa y sonó un estruendo tremendo. Y nosotros nos asustábamos, pensábamos que era terremoto. De ahí salimos, como estaba mucho polvo, salimos a mirar. De ahí vimos que ha sido un accidente, que se ha metido un carro en mi casa. Y de ahí el chofer, el chofer, el chofer estaba colgado. Entonces yo estaba nerviosa y yo lo único que dije a la gente que por favor le ayude a sacar. Porque como estaba sangrando, de ahí empezaron a sacarlo. A pocos pasos de la unidad policial estaba otro auto completamente destruido. Es que contra este automóvil se habría chocado primero el vehículo causante del accidente. El señor subía, por lo que pierde, el otro señor bajaba, le impacta lateralmente. Por lo que pierde pista, aparentemente por el exceso de velocidad, aparentemente. Por eso es lo que arriba está la casa y ahí se fueca y se estrella contra el mismo domicilio de una propiedad privada. De este auto también resultó herido el conductor, que fue trasladado de emergencia a una casa asistencial. Las víctimas de los heridos estaban en la parte de afuera y se pudo hacer un trabajo mucho más rápido que lo que es el traslado al hospital de las víctimas. Los peritajes para determinar las causas del accidente se iniciaron de inmediato. Tras inspeccionar el automóvil causante del accidente, se encontraron varias botellas de licor. Pero las autoridades aseguraron que se debería investigar para determinar si los ocupantes y el chofer estaban bajos los efectos del alcohol. Informo Javier Gallo. Un par de delincuentes robaron en una tienda a pesar de que había mujeres y niños. Conozca dónde ocurrió el hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad y qué sucedió tras el operativo ejecutado por la policía. Lo atrapó en Fraganti. Una mujer con una orden fiscal entró con policías a la habitación de un motel y confirmó lo que sospechaba. Descubra en qué lugar ocurrió y cómo halló a los sosos. Descubra en qué lugar ocurrió y cómo halló a los sosos. Descubra en qué lugar ocurrió y cómo halló a los sosos. Hay muchos preocupados en este estudio. En un sector de Guayaquil un par de delincuentes robaron en una tienda. No les importó que en el sitio había mujeres y niños. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad del local. Se puede ver que uno de ellos amenaza o arma en mano a las personas mientras el otro exige el dinero. Pero se acerca enseguida a la caja registradora para obtener ese dinero. Minutos después los afectados denunciaron el hecho de la policía que armó un mega operativo. Y esta es la mejor parte de la información. Con ese mega operativo lograron capturar a los pillos. Veamos. Y bueno amigos, es momento de irnos a exteriores nuevamente con Enrique Muñoz. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marcela. Amigos televidentes, fíjense que seguimos acá en el sector de la cooperativa 8 de julio. Esto queda detrás de la Florida Norte. Minutos antes nosotros mostramos el río, el manantial de aguas negras y aguas servidas que han afectado a todas estas manzanas. Más o menos unas cuatro manzanas terriblemente afectadas directamente. De ahí obviamente todo el sector se encuentra contaminado con esta pestilencia. Lo que estamos viendo es agua servida. Agua de alcantarilla que fluía por varias de las cajas que obviamente estaban bastante colapsadas. Hace unos minutos también vimos que llegó personal de Interagua para destapar esa caja central, digámoslo así, que estaba totalmente rebosada. Bueno, pues ya el buzo ingresó allí y claro ya se pudo por el momento ya solucionar el inconveniente. Vemos que ya no están rebosándose las cajas, sin embargo, quisiera saber un poco cuál podría ser aquí el inconveniente. Está aquí con nosotros el ingeniero Valdivieso, quien es parte del Departamento de Gestión Comunitaria de Interagua, para que nos cuente un poquito acerca de este problema. Ingeniero, buenos días. ¿Cuál es el diagnóstico que ocurre aquí? Bueno, sí, muy buenos días. Definitivamente el problema que estamos teniendo es un colector central, el mismo que está taponado. Hemos visto a través de nuestros buzos que hay piedra, hay hormigón, que entonces no permite que filtre el recorrido de todas las aguas grises, por eso se desbordan y salen hacia la calle. En este momento nuestro equipo técnico de los buzos está haciendo una verificación de todo el sistema, de todo el sistema de colector y todo el sistema de cajas para verificar si exclusivamente es en este colector o si es en toda la red, para en función de eso poder hacer las reparaciones convenientes. Es importante señalar que esta es una obra relativamente nueva, no fue construida por Interagua, fue construida por el MAPAC. Nosotros la estamos receptando, pero hemos detectado estos problemas que conjuntamente con el contratista los resolveremos. Lo que ustedes podrían hacer de momento solamente es darle como un mantenimiento, pero ya intervención, eso le corresponde al MAPAC. Sí, ya la intervención propiamente le corresponde al contratista de MAPAC. Nosotros estamos igual, en conjunto con ellos, trabajando para mitigar los problemas que se generan en este momento para básicamente que puedan bajar las aguas grises. Claro, muchísimas gracias, ingeniero Valdivieso del departamento de Interagua, justamente que se encuentra, ya obviamente vieron nuestro reporte y que inmediatamente vinieron, estaban cerca, vinieron con su maquinaria. Todavía falta que vengan más. Señora, buenos días. Interagua ya vino y destapó esa caja. ¿Qué creen ustedes? De pronto, ojalá que si llueve, a lo mejor se les vuelva a formar el mismo problema. Sí, de nuevo, esto es un ratito nomás que se destapa, es un ratito, y ahí se perjudican nuestros hijos. Porque mira, yo tengo cinco nietos que viven conmigo. Ayer, mira, el mismo, el nieto mayor y el segundo me cayeron con fiebre. Y yo pido al Ministerio de Salud también que nos vengan a fumigar, a fumigar, porque ahorita a partir de las seis de la tarde, créame, amigo, que yo a mis nietos tengo que darles de comer a las cinco de la tarde, porque los mosquitos, usted habla, y los mosquitos que se le llenan. Yo a eso pido que, por favor, venga el Ministerio de Salud a fumigarnos. No un solo día, que vengan seguido hasta que esas plagas de mosquitos se vayan. Las moscas no se puede uno comer. Miren, será por esta pestilencia que hay. Y a eso que pido, y que nos ayuden, nos ayuden, que no sea en este momento, ahorita, lo más que vengan. Señora, desde que se empezó a colapsar, a rebosar, a tapar, ¿es la primera vez que se viene a hacer la limpieza como la que acabó? Ya dos veces, dos veces, pero ya por gusto. Ahorita los trabajadores de Interagua están trabajando, porque ustedes están aquí, porque ustedes están aquí, porque a veces vienen, ven a las chicas con minifalda, se ponen ahí a conversar, a coquetear, y no vienen a hacer lo que tienen. Nosotros pagamos planillas. Nosotros estamos al día con todo, a canterillado y todo. Ya. Ah, sí, si no pagamos nos cortan. Por un día nos cortan. Ah, después nos cobran interés. ¿Y qué hacen con los intereses? ¿Qué hacen? Me preocupa el hecho de que ellos dicen que es la segunda vez que ya se hace una como limpieza de este tipo, y que, no, tres veces, tres veces. Bueno, esta es la tercera. Entonces, parece que hay que intervenir en una obra ya principal en las colectores centrales. Eso, como lo acaba de decir el ingeniero, eso, la obra, la intervención le corresponde a EMAPAG. Interagua va a estar pendiente de que se hagan estas limpiezas, bueno, hasta que se haga ya la corrección, si es que acaso cabe en el sistema central de los colectores acá del sistema de aguas servidas. En la cooperativa 8 de julio estamos en la Florida Norte. Así que ojalá que no se vuelva a colapsar ya las alcantarillas, porque incluso la pestilencia, créanme, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo aquí. Y la pestilencia es algo insoportable. Es mañana, tarde y noche, y yo me imagino cómo ha de ser desayunar, almorzar, merendar, tomarse un vaso de agua con esta pestilencia. Y eso que no hace sol, ¿ah? Eso que no hace sol. Con el sol... Es tremendo, es tremendo, oiga, cuando hace sol. Yo tengo que acoger a mis nietos y llevármelos donde una hermana, porque es la pestilencia fuerte. Cuando usted fuera a vivir allá donde yo vivo, eso le llega peor que fuera un muerto de unos cinco o tres días. Eso es un tremendo que uno no puede... Parecería, parecería. Miren nosotros, miren que, por ejemplo, que ya el colector central ya está, no está rebosándose. Nosotros vimos más allá también otra caja que ya tampoco se está rebosando así. Todavía parece que están un poco tapadas. Sin embargo, nosotros podemos encontrar que ya el agua está fluyendo un poco más, el agua servida, y ojalá que esto ya se pueda solucionar, Hugo. Sobre todo me preocupa el hecho de que sí es, al parecer, un problema estructural. Entonces eso va a tomar un poquito más de tiempo. Sin embargo, Interagua prometió que justamente nosotros, vamos también a verificar, ellos van a estar pendientes de hacer las limpiezas acá en el sector para que no vuelva a colapsarse de esta terrible manera. Hugo. El asunto es que es un asunto que merita atención inmediata, como se lo está haciendo Enrique, y solución definitiva. Hay una comunidad en riesgo. La señora habla de serios problemas de salud. Bueno, y tú lo has detallado extraordinariamente bien. Una cosa es que nosotros lo estamos viendo por pantalla, y otra cosa es estar en el sitio, es decir, ponerse en los zapatos de esas personas que diariamente y 24 horas al día están viviendo ese atentado contra su salud y contra su bienestar. Especialmente los menores y los adultos mayores. Son afectaciones a más de 150 familias, Hugo. A ver si podemos ver un poco las imágenes, Enrique, de la situación de las alcantarillas ahí en el sector. Ahí están. Y eso que ya están bajando, dijiste tú, ¿verdad? La que nosotros vimos como vertiente... A ver si venimos un poquito para acá. La que nosotros vimos que era un torrente, un manantial de aguas servidas, ya dejó de fluir acá, la que justamente colinda con una vivienda que tuvo que ser dejada por el señor propietario de acá. El propietario, claro, tuvo que irse hace unos minutos. Caramba. Se tuvo que ir. A ver si ves por ahí, Germán. Ya, mira, es que mira cómo se inundó también adentro. Qué terrible. Qué terrible la situación ahí. Aguas servidas, aguas de heces fecales, por si acaso, no es agua potable, por si acaso. Claro, claro. Y tú bien lo reseñaste y lo indicas, Enrique. Imagínate vivir en medio de esa podredumbre, de esa pestilencia, y estar permanentemente, como digo, 24 horas al día con esa pestilencia. No puedes alimentarte, no puedes descansar. Dos meses, más o menos, casi tres, dicen. Casi tres es como ellos han vivido con esto, Hugo. Casi tres meses. No, Enrique, no es ni para tres horas, pues. ¿Ah? Peor para... Pero a mí que ya estoy a punto de... Imagínate, tú no tienes, yo creo que tú tienes una hora ahí. Hora y media. Desde las siete, siete, casi un poco antes de las siete estamos aquí. Mira tú, mira eso, mira, que bien el camarógrafo nos está dando, el compañero camarógrafo nos está dando las imágenes muy claritas y evidencia la situación desastrosa y sumamente peligrosa que viven las familias del sector. Sumamente peligrosa. Es un real atentado contra la salud de esas personas. Real atentado. Insisto, especialmente para los niños y las personas adultas mayores. Qué terrible situación. Bueno, ya están en el sector los señores técnicos. Esperemos que, como decía la señora, y nosotros confiamos en que no es así, que porque estamos nosotros están ahí, pero que después se van y ya no regresan. Entonces, esperemos que hoy dejen solucionar el problema. Lo que habrá que de pronto hacer, Hugo, y eso le tocará a Interagua que está dando el servicio, es mientras no se haga el trabajo estructural, que parece que hay un problema estructural, los señores de Interagua tendrán que venir, ya sé yo, pasando dos semanas a hacer las limpiezas porque se va a seguir colapsando y con lluvias peor. Entonces, lo deseable ahí es realizar el trabajo del que tú hablas, Enrique. A quizá, quizá, les va a tomar un tiempo porque tampoco es cuestión de decir ya hagamos mañana. Yo tengo entendido que eso obedece una planificación. Pero en todo caso, como tú bien lo señalas, es cuestión también de que hay una preocupación permanente de que si no se puede hacer el trabajo inmediatamente, por lo menos los carros o los técnicos específicamente estén constantemente asistiendo al sitio para que de esa manera no pongan en peligro la salud de esa comunidad, ¿no? Es lo deseable. Ahí tienen, ahí veo una línea de vida, eso es el buzo que está abajo, ¿verdad? Ah, sí, porque se ven burbujas ahí. Ahí se ven burbujas. Parece que el buzo está ahí adentro. Ah, sí. Es una línea de vida la que está sosteniendo el señor de afuera. Bueno, Enrique, más adelante volveremos a conversar contigo para ver cómo va mejorando esa situación que ojalá mejore del todo, por lo menos hasta que se haga el trabajo del que tú has señalado, pero que se mantenga una vigilancia, si cabe el término, permanente para que se evite este problema. Ahora les vamos a informar que habitantes del recinto San Antonio del Cantón Durán solicitan obras en ese sector. Denuncian que su mayor problema es la situación que se vive en parte de un muro que ha colapsado, un muro de contención en el río Bulubulu. ¿Por qué ha colapsado? Por la presencia de las lluvias. Por eso solicitan ayuda inmediata de parte de las autoridades. Veamos. Recinto San Antonio del Cantón Durán, con su comunidad cálida al igual que el clima, y el Bulubulu, que forma parte de su diario Vivir. Pero con el paso del tiempo ha ido tumbando el muro que lo contiene, llevándose hasta parte de la vía. Un aproximado de 200 familias, solamente en lo que es San Antonio. Este es un evento que se suscitó desde el mes de junio, desde el año pasado. No queremos palabras, no queremos. Y ya comienzan las lluvias, el día martes este río se comenzó a elevarse, y nosotros con preocupación. Y que como comunidad han gestionado, han presentado las justificaciones necesarias, pero afirman que del papel no han pasado. No hemos tenido respuesta hasta el momento. Es su obligación de venir a darnos solución para así prevenir, pues, lamentables tragedias que no deben de pasar. Nosotros desde el año 2014 hemos hecho solicitudes al gobierno provincial. Aquí está la parte socavada, y tan solo a cuatro pasos existen las casas de estos moradores, por lo que el riesgo y el peligro se incrementa. Porque tenemos niños, tenemos criaturas, animales, pliamente a la finca. Y de colapsar el muro, tendríamos pérdidas lamentables, tal vez no solo de bienes, sino de vidas humanas. Es un recinto que vive de la agricultura, y temen que su siembra quede sin cosecha, dejándoles el grito de ayuda en el aire, mejor dicho, bajo el agua. Va a ser una pérdida cuantiosa. Desde los ocho meses, me acuerdo, han venido a tomar fotos y toda la cuestión, hasta el día de hoy viene nadie a arreglarla. En un comunicado, el ingeniero Jimmy García, director provincial de Obras Públicas de la Prefectura del Guayas, indicó que el lunes llevarán piedras de escolleras para elaborar una base y proceder a la reconstrucción total del muro, que de derrumbarse pondría en peligro cerca de 1.200 hectáreas de cultivos del sector. Vemos que hay la necesidad de reforzar sobre los meandros, con muros de gaviones, asimismo sobre los taludes, utilizar rocas, tal vez ya de 1.5 o 2 toneladas, que el caudal de agua no las pueda mover. Informó Lorena Vaque. Con la llegada de las lluvias, se puede observar la proliferación de ciertos insectos, algunos inofensivos y otros causantes de graves enfermedades. En la siguiente nota les contamos de cuál debe cuidarse por los virus que transmite y de otro que solo ocasiona pequeñas molestias. Son ruidosos y hay quienes hasta fobia sienten al verlos. Pero, ¿cuán perjudiciales pueden ser los grillos para la salud? No son perjudiciales para la salud del ser humano. Son una molestia pública, si es verdad, porque el olor que emanen cuando mueren, ya que tienen un tiempo de un mes de vida, y se alimentan netamente de tallos de hojas, de hojas, de plantitas, de la tela, le encanta también rogar lo que es la tela, no son vectores de enfermedades. Estos insectos generalmente aparecen en época de lluvias. Hay algo que llama mucho la atención y que todo el mundo se ha dado cuenta, de que en estos últimos tiempos ha bajado la intensidad de grillos, ¿sí? Y todo tiene que ver en relación al calentamiento global. Hay mucho problema en esto a nivel del clima, y por eso no hay la cantidad que ha habido antes. Para estos grillos, orientarlos. En algún momento, sí, es bueno saber, ellos mueren inmediatamente al contacto de la lejía del jabón, del detergente con agua, les cae y enseguida mueren. Por ello, este médico que dirige el Distrito de Salud Número 7 en Guayaquil, recomienda cuidarse más bien de otros tipos de insectos que sí transmiten enfermedades, como lo es el Aedes aegypti. Que produce las enfermedades como son dengue, chikungunya, que nos azotaron todos estos tiempos, inclusive el año pasado tuvimos chikungunya. Y este año que estamos ahora con el Zika, que estamos a la alerta de que ya tenemos esa enfermedad en nuestro país. Pero el asunto es destruir los criaderos. Informó Marcela Maquilor. Bueno, rapidito llegamos a un consenso aquí, que las grillas son más peligrosas que los grillos. Llevo un consenso general aquí. En la parroquia Colonche, de la provincia de Santa Elena, los habitantes indican que la imagen del Señor de las Aguas sigue derramando lágrimas. La imagen del Señor de las Aguas sigue derramando lágrimas. Es lo que afirma una familia de la comunidad de Salanguillo. Bueno, la familia que tiene al Señor de las Lágrimas manifiesta que ellos han vivido ese momento, que han visto como la imagen derrama lágrimas. Ahora, muchos consideran que ese suceso es parte de un mensaje divino. Torres, de 17 años, de edad, desapareció el 5 de enero del 2016, en el suroeste de Guayaquil. Sus padres hicieron la denuncia en la fiscalía y la DINAPEN ya lo están ubicando. Ellos solicitan también la colaboración de los televidentes para encontrar a su hijo. Yo quiero que estés aquí en la casa con nosotros. Tu familia, tus hermanos, te extrañamos. Apretando los labios para no llorar. Aunque la desesperación cede y las lágrimas salen, desde el corazón destrozado de una madre que busca a su hijo. El 5 de enero desapareció, sin razón aparente. Mami, ya de ahí nos vamos al parque, me las permiso. Le digo, sí, ya se va. Mi hijo se fue. Cuando yo dije de se haber encontrado con algún amigo, alguna amiga, ya de regresar, ya de regresar, no regresó. Yo no tuve problemas, eso es lo que yo me admiro, porque me hubiera reprendido, me hubiera alguna retada, nada. Mi hijo llegó bien. El recuerdo no da tregua. Sus cosas no calman a su madre, quien espera día y noche su regreso. Y un padre que no se cansa de caminar buscando a su pequeño. Que lo haga mucho y bastante él. Que me perdone si le he hecho algún daño. Que regrese pronto porque lo necesitamos. Yo no busco y busco a mi hijo, para mí no hay consuelo, a mí no hay palabras que me digan que lo han visto y es un consuelo, no. Yo quiero ver a mi hijo aquí en la casa, quiero que esté conmigo, que yo no lo voy a castigar. Yo te voy a demostrar más amor del que te he demostrado. Mi hijo regresa, no me hagas sufrir más de lo que estoy sufriendo. Los peligros en la calle son impredecibles. Estoy muy preocupada, no sé qué me puede suceder a mí. Usted sabe tantas cosas que pasan. Mi hijo lo amó demasiado, usted sabe que para una madre no hay hijo malo. Por eso si conocen o han visto a Elvis, a Arón Salvador Torres, contactarse al número 096-7347-349 o al 099-3641-595 con Bolivia Torres. Papito, regresa, regresa, te amo, te amo mucho. Informó Lorena Vaque. Que se quiere morir. Una extraña enfermedad conocida como piel de mariposa, mantiene aislada y con gran dolor a una niña de ocho años de edad. Sus padres claman por... Que se quiere morir, cosas así. Una extraña enfermedad conocida como piel de mariposa, mantiene aislada y con gran dolor a una niña de ocho años de edad. Sus padres claman por ayuda para poder solventar el costoso tratamiento que debe recibir la menor. Bueno, de inmediato nos conectamos con Luxiola Salazar, que ya se cambió del punto en el que estaba, para que nos informe las novedades en el nuevo lugar del que transmite. Luxiola, adelante. Así es, Hugo, nos movilizamos ahora al suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. Estamos en la cooperativa Las Palmas, exactamente ese es el tercer callejón Q. Y lo que estamos viendo es un terreno no habitado, un terreno y la comunidad en ese momento se ha reunido porque quieren hacer una petición a las autoridades, ¿para qué? Buenos días, sí. Este es un solar vacío que necesitamos que nos construya de manera urgente, un centro de capacitación que es bienestar para todas las edades, adolescentes, adultos mayores, las madres que están desocupadas mientras sus niños están en estudio. Oye, ¿por qué urgente? Porque la delincuencia aquí se ha incrementado bárbaramente. Es a cada minuto del día. ¿Cuándo? A ver, para que los televidentes tengan una idea, ¿a usted le robaron cuándo? El 31 de diciembre de 2015, 15 minutos antes de las 12. De la quema. Antes de la quema de los monigotes, a la puerta del pie de la casa de mi mamá. Es por esto que los moradores dicen que es urgente, que necesitan que en este terreno se construya algo en beneficio de la comunidad y no esté abandonado. Claro, niña, aproximadamente 25 años este solar ha durado vacío. Nunca ha valido para nada este solar y aproximadamente, este, hace muchos años aquí robaron, robaron, se metían. Yo vivo aquí al lado y se metían. ¿Usted ha sido víctima también? Yo he sido víctima de... A ver, ¿qué le robó? Hace años en este solar se treparon la pared y se me robaron dos pares de zapatos que teníamos. Por eso la comunidad en este momento estamos pidiendo de que sirva este sitio, de que este sitio sirva para qué, para beneficio de la comunidad. Sea que se pueda hacer una casa de la salud, un centro de capacitación, un centro de cómputo, o algo, o algo para deporte que pueda servir aquí para la comunidad. Pero tantos años este terreno abandonado. Sí, señorita, ¿verdad? Tiene tantos años abandonado el solar por la falta de inteligencia de los compañeros del sector, de los dirigentes del sector. Es por eso que no se ha podido hacer nada en este lugar. En todo caso, yo aquí veo, él es el presidente, ¿no, verdad? Es el presidente de la... Sí, así menciona, así menciona. Sí, pero no, la verdad, él estaba representando, representando a la comunidad, pero ya ahorita él ha dejado de ser porque no está legalizada la directiva todavía para que sea el presidente. A ver, usted, eso no es el presidente de la comunidad. Sí, buenos días. Efectivamente, señorita. Sigo siendo presidente por cuanto a que todavía estamos en vigente, ¿ya? Se me caducó, ahora en diciembre se nos caducó el 2014, el 2015, y en la cual, pues, nosotros estamos en esta. Ahora, el solar que está aquí, pues, se ha venido peleando mucho tiempo, se han hecho con autogestión de todo lo que es la pared. ¿Para que se construya qué? Para que se construya, bueno, pues, así sea un centro de capacitación, porque anteriormente me denuncié que estaba para la casa comunal. ¿Pero ustedes ya no desean casa comunal? No, un centro de capacitación. Esto es un criadero de ratas y también una guarida para los ladrones. Entonces necesitamos un centro de capacitación para nuestros adolescentes, aquellos que no han ingresado a la universidad porque no lograron el puntaje y que están vagos en la casa. Vamos a seguir conversando con las moradoras. Buenos días, me dicen que aquí la delincuencia ya ustedes no soportan. Es verdad, pero no quiero salir en cámara. Bueno, señora, le cuento que ya salió, estamos en vivo. Sí, mire, ya la verdad es que ya uno ya se siente hasta que una vez no se pueden ni asomar a la ventana porque pasan esos... Que consumen, ¿ya? Sí, que consumen, ya. Consumidores. Y si uno medio los ve y comienzan a andar insultando. Ya, por ejemplo, en la noche para ir a... O sea, en vez de esconderse, los insultan a quienes se los quedan viendo. Sí, y si uno les dice algo, lo mismo. Por ejemplo, en la noche ya uno ya no puede salir por esa calle y ahí ya uno no puede salir porque están casi... La mayoría de los muchachos andan así y andan insultando que es peligroso uno para poder salir a la principal a coger un carro cuando es en la noche. De ahí que los moradores decían que este terreno, este solar, sea aprovechado con una infraestructura. Ellos mencionaban que para que se pueda capacitar, enseñar, dar clases a la comunidad allí. Así es verdad, niña, porque si acaba de escuchar a la compañera, la juventud, le habla de juventud y verdad, usted sale por aquí en cuenta de los jóvenes del sector y de otros sectores consumiendo droga. Yo creo que una vez que se haga esto, vamos a tratar con estos jóvenes y tratar de ubicarlo acá dándole consejos y dándole la ayuda, el apoyo, porque esa gente necesita el apoyo humano. Ok. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que estamos proponiendo? Sí, señorita, nosotros estamos de acuerdo porque no solamente el beneficio, como decía la vecina, para la juventud, sino también el adulto mayor. Aquí nosotros tenemos moradores, bastantes moradores que sufren de diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, derrames cerebrales. Entonces yo creo que eso también les ayudaría en cuanto a la capacitación para ellos en su estilo de vida, por ejemplo en el diabético, cómo es su estilo de vida, cómo se deben de alimentar, los ejercicios que deben de hacer. Pero si ustedes me dicen que aquí hay muchos jóvenes consumidores, de pronto también la capacitación puede ir dirigido a eso. Muy buenos días, señora. Yo tengo gusto llamarle la atención al señor presidente que nos ayude. Nosotros somos moradores ya viejos. El presidente de la comunidad se recibe. Sí, al presidente de la comunidad que nos ayude, que le lea una persona encargada, si él no tiene tiempo, que le lea una persona para que nos pueda ayudar con este solar vacío. Porque ya son años de años. Y esto ya es, esto ya es, ¿qué se puede decir? Aquí está justamente el presidente de la comunidad. Se le está pidiendo que agilite un poco todo esto. Sí, estamos agilitando casualmente por medio del municipio, por cuanto de que el municipio ya nos dijo que ahora en abril está la casa comunal se construyendo. Pero ahora ellos no quieren por casa comunal. Ahora la comunidad no quiere, bueno, que sea un subcentro de rehabilitación. Un centro de capacitación. Sí, rehabilitación, capacitación, tanto para los adultos de tercera edad, como ya yo tengo la tercera edad, entonces es muy indispensable esto. Lo que queremos es que sea rápido, ¿sí? Nada que nos vamos a dar bien las laureles, porque ustedes saben bien que nosotros necesitamos aquí y que sea vistoso en todo. Inclusive ya estamos nosotros con el trámite también de los postes de la luz, que también está haciéndose el trámite, sí. Eso justamente, Fernando, vamos, aquí estamos justamente con un problema también que tienen con este poste de luz, ahí lo estamos viendo. Al parecer allí un, un, chocaron contra ese poste. Sí, y está por caerse, no solamente ese, son tres postes. Ahora, los que estamos en esta cuadra somos los más afectados donde ocurra un incendio, un, en un momento dado, una catástrofe que se caiga ese poste, o sea, imagínense. ¿Es cuando pasan por esa cuadra? Es terrible, es terrible, señorita. Ustedes de las seis se vienen, ya empieza la delincuencia, ya empiezan los ratones a pasear. A mí me daría miedo cruzar. Terrible, y el poste que está por caerse, o sea, imagínense cómo estamos ahorita nosotros viviendo. Necesitamos un representante de la comunidad. Claro, me gustaría que alguien me ayude con el número del poste, que alguien me va, que pueda anotar para darlo a conocer, para que la representante de la empresa eléctrica, pues, tenga conocimiento exactamente dónde está ubicado y puedan tomar solución. Regresando al tema de la inseguridad y del porqué, ellos están pidiendo urgente la construcción de acá, de una casa, bueno, en un principio de esa casa comunal, ahora de esa es un centro de capacitación para que toda la comunidad pueda recibir charlas y aprender algo. Pero, en todo caso, ellos están a la espera de que alguna entidad, alguna entidad se pronuncie y les dé a ellos la opción de qué se puede construir aquí en beneficio para toda la comunidad. Marcela, contigo. Muchas gracias, Lucio. La esperemos, esperemos que las autoridades respondan inmediatamente a este llamado. Bueno, y ahora les contamos que una persona murió y otra resultó herida en un incendio que consumió una casa de construcción mixta ubicada en el centro de Guayaquil. El Departamento de Criminalística de la Policía inició la investigación de este suceso que conmozó o no a los habitantes y transeúntes del sector. Las imágenes captadas por una cámara del sistema Ojos de Águila dejan en evidencia la magnitud que alcanzó el incendio registrado en las calles Riobamba y Piedraíta. De ese mezzanine de la florería de arriba, de ahí empezó. Yo vi que donde salían las llamas, por eso grité como loca yo. Después tuve una mala, digamos, una imagen que no puedo olvidar que un señor se tiró de ahí y cayó al suelo, seco. Según los vecinos, las llamas envolvieron el sitio con tanta violencia al punto de no permitirle la salida a una mujer que falleció al interior del inmueble. La persona que consiguió salvarse tras saltar desde el primer piso alto había sufrido quemaduras, a más de las heridas, producto de la caída. Una casa, como les indicaba, construcción mixta, piso de madera, muchas cosas en su interior y todo fue consumido por la rapidez del fuego y sobre todo los pequeños del sitio. Tenemos que esperar a terminar las operaciones del incendio para poder entrar con la policía, poder determinar qué pudo haber sucedido. Agentes de la DINASED y Fiscalía acudieron al lugar para juntar información sobre lo sucedido la tarde de este jueves. No existen indicios al interior, la jornalística en este momento va a dejarse cerrada el domicilio para el día de mañana establecer si es que el incendio fue causado por algún cortocircuito o de forma accidental o si fue creado el incendio. Pues nos hemos acercado y hemos contratado que existe una persona fallecida por inhalación de humo y una parte del cuerpo está también, sufre quemaduras graves, ha fallecido. El herido permanece asilado en el hospital Luis Bernaza. El cadáver de la mujer fue llevado a la murga de la policía a la espera de ser reconocido por sus familiares. Mientras que el sitio del incendio será especialmente analizado por personal de criminalística para establecer las causas del flagelo, informó Ítalo Ruiz. Que se quieren morir, cosas así, ya me dicen. Es que me da pena, ese caso sí que me da pena. ¿Dónde está todo eso? Una extraña enfermedad conocida como piel de mariposa mantiene aislada y con gran dolor a una niña de 8 años de edad. Sus padres claman por ayuda para poder solventar el costoso tratamiento que debe recibir esta menor. Dolorosa situación, creo. Muy triste, sí. Bueno, tenemos que salir de estudio. Nos vamos con Enrique Muñoz, que se encuentra listo para informarnos. Hola, ¿cómo avanzan los trabajos ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Hugo Marcela. Seguimos acá en la cooperativa 8 de julio en el sector de Florida Norte. Acá el personal de Interagua sigue interviniendo para tratar de aliviar un poco el problema de las alcantarillas colapsadas, rebosadas, que han contaminado aquí al sector durante casi dos meses, según versiones de los moradores. Allá, por ejemplo, hay una de las cajas centrales donde podemos ver nosotros, donde está justamente caminando el camarógrafo, y ahí se metió ya el buzo para tratar de, bueno, un poco de verificar cuáles son los problemas, digo yo, estructurales que están logrando que el sistema de aguas servidas cada cierto tiempo, y peor aún, con las lluvias, pues, se rebose, se obstruya y no pueda ser evacuado. Contaban los vecinos más temprano que el sistema alcantarillado es relativamente nuevo, o tiene un año, más o menos, y sin embargo, es algo así como la segunda o tercera vez que se ha producido una obstrucción de este tipo, y aquí el personal de Interagua se encuentra trabajando para tratar de darle un poco de, un poco de, no sé, de solución aquí al sector. Tenemos que también hay maquinaria, un hidrocleaner, para proceder con la limpieza. Ingeniero, ¿en dónde estamos? Tenemos al ingeniero Valdivieso de Interagua. Bueno, cuéntenme un poquito, ¿en qué estamos? ¿Qué es esto de aquí? Este es un colector, uno de los colectores principales del sistema de alcantarillado de aquí, esta cooperativa. Justo estamos, hemos, han venido a los buzos para verificar qué tipo de obstrucción hay en el mismo, porque no permite el flujo de las aguas servidas, y también ya está nuestro hidroclime para hacer una segunda relimpieza del mismo colector, y así, básicamente, que bajen todas las aguas servidas del sector. Vemos aquí una especie de canal estero, ¿qué es esto? ¿Ahí defoga el agua servida? No, este es un canal natural de aguas lluvias, que es la continuación de lo que era el canal de la muerte acá en Mapasingue, que fue donde nosotros hicimos un ducto cajón. Este es un canal natural de aguas lluvias, donde defoga, básicamente, aguas lluvias. Nuestro sistema de alcantarillado sanitario defoga en todo este sistema de colectores que va a una planta de tratamiento. Perfecto. Muchísimas gracias al ingeniero Valdivieso de Interagua, que está interviniendo, bueno, para hacer limpieza, limpieza de estas, de estos colectores, cajas centrales del alcantarillado sanitario. Digo limpieza y recalco porque, al parecer, sin yo ser ingeniero y nada por el estilo, pero según las versiones de los moradores, al parecer habría un daño estructural, digamos, obstrucciones en, a lo mejor, en varias de las, de las tuberías, de los canales centrales donde defoga el agua servida, y eso habría logrado que se, que se rebocen, como nosotros vimos, más temprano. Más o menos unas cuatro, cinco cuadras a la redonda estaban rodeadas, bordeadas por un torrente, por un manantial de heces fecales. Y es así que lo que quisieran ahora los moradores de la cooperativa 8 de, 8 de julio, de acá del sector de Florida Norte, es que, bueno, ya la solución se dé de una vez por todas. Además, nosotros estamos viendo, este es un canal, como ya lo dijo el ingeniero, canal natural de evacuación de aguas lluvias, acá del sector, así que, bueno, podemos ver que no se encuentra colapsado, se encuentra, sí, limpio, o sea, no, no tiene restos ni nada por el estilo. Este no es el inconveniente, este, por si acaso, no es el problema, solamente estamos un poco graficando esta parte del sector de la Florida Norte. Y con esto retornamos ya a estudios, Hugo Marcela, esperando que justamente ya la solución se dé para este sector de la cooperativa 8 de julio, en donde, de no hacerse la corrección, el trabajo estructural, como yo lo digo, y lo insisto, pues, personal de Interagua tendrá que hacer un campamento aquí para, cada dos semanas, cada tres semanas, proceder con las limpiezas como la que se hizo el día de hoy. Enrique, se justifica, es una comunidad entera la que está en peligro, y se justifica, si hay que hacer el campamento, qué pena, pero tendrán que hacerlo. Tampoco pueden esas familias vivir en esas condiciones de peligro para la salud. Y no es una situación insoportable, diaria, o sea, no es algo eventual, es permanente. Claro, no es algo que se presenta cada, di tú, Enrique, que hoy día peste y mañana no, o de mañana peste y de tarde no. No, era, casi tres meses estuvieron con ese hedor, esa pestilencia. Es como el mismo aire que respiras, permanente, ¿verdad? 24 horas al día. Entonces no es justo. Hay necesidad de hacer lo que haya que hacer, por lo menos, como tú ya bien lo has señalado, Enrique, hasta que el trabajo estructural se lo pueda hacer, porque, insisto, eso obedece seguramente a una planificación, pero hasta que se planifique, hasta que se tenga el dinero, o hasta que se hagan las obras, no puede esa familia, esas familias, no pueden vivir en esas condiciones realmente desastrosas, peligrosísimas, para la salud de ellos. Así que esperemos que... Exactamente. Así que vamos a monitorear este asunto, Hugo, por si acaso, hasta cuándo permanece el inicio de ese canal. Yo creo que Interagua tiene la mejor de las intenciones, Enrique, porque incluso lo ha demostrado, enseguida movilizó sus técnicos, su personal. Sí, pero ya ahora conociendo la situación real. Mira que dicen que han vivido tres meses. Eso no es disparar. Tú no tienes tres horas ahí, Enrique, y ya no soportas. Entonces... Sí, estoy a punto del desmayo ya. Imagínense ustedes. Entonces, ya digo, Interagua ha demostrado su interés, están ahí sus técnicos, pero tendrán pues que ver la forma de mantener ese cuidado, de ir permanentemente, hacer el trabajo, nuevamente sacar las aguas, a nuevamente achicar eso para que en eso no se colapse. Hasta que, insisto, hasta que se hagan los trabajos ya estructurales, como tú has señalado, y que ya se termine con esa situación. Enrique, gracias por la información que nos has brindado esta mañana. Y gracias a Interagua por la respuesta inmediata. Así es. Bueno, es tiempo de conocer lo que sucede en el... Con esto hemos concluido, amigos televidentes, agradeciéndoles, por cierto, la amabilidad de habernos acompañado toda esta semana. Que tengan un excelente fin de semana. Así es. Buenos días. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias.